Música Rival duro como todos los rivales que estamos enfrentando en este torneo Vemos lo parejo y lo disputado que han sido La totalidad de los partidos que se han dado en esta apertura Y bueno, pero con la convicción también de que estamos de local De que tenemos que hacer valer nuestra localía Y de que hemos jugado un muy buen fútbol pese a la derrota El domingo en Cabudare hicimos un muy buen partido Y quizás debemos traernos algo a casa Ahora tenemos que revalidar y buscar estos puntos Que hemos dejado escapar en la carretera aquí en casa Intentar montarnos en los puestos de arriba Y no sufrir tanto la clasificación No, los puntajes en la tabla están muy parejos Es un rival muy duro Si bien es cierto le ha costado ganar Pero tampoco ha perdido muchos partidos Todo su partido ha sido muy trabajado Esto viene siendo así desde el torneo anterior Que empezó a jugar en la primera división Y bueno, no esperamos más que dificultades Y una dura oposición mañana Pero también tenemos confianza y fe en nuestras capacidades Y en que vamos a poder destitular bien el partido Para no seguir en detallándolo ¡Gracias! ¡Gracias!